Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 25 de septiembre 2021, sábado. Primera lectura. Zacarías 2, versículo 5 en adelante. En aquellos días levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, ¡corre! Háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas. Debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor. Con un muro de fuego y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Jeremías 31. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte de Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos. Porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Evangelio. Lucas 9, versículo 43 al 45. Como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de ese asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Elvia Leticia Estrada García, a Manuela Arce y a Alice Rodríguez. Que Dios los bendiga. Recuerda que Cristo está contigo. Muy buenos días, hermanos. Estamos en este sábado 25 de septiembre para alabar a María, para glorificarla, para exaltarla, para decirle, querida madre, qué bella eres. Gracias por tu santa intercesión, por todos tus hijos que amas tanto y que no quieres que nadie se pierda. Hermanos, vemos hoy cómo el profeta Zacarías tiene esta visión de estos ángeles que le dicen lo que va a hacer, lo que va a pasar, cómo va a correr esas medidas. Y luego dice que el Señor va a estar ahí con un fuego y lleno de gloria en medio de Jerusalén. Dice, canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se reunirán al Señor en aquel día. Nos está diciendo que Él tiene las puertas abiertas porque va a ser tanta gente, tantos animales, tanto de todo, que va a estar abierto todas las murallas para todo el mundo. Nos abre el espacio, nos da la oportunidad de nosotros tener una esperanza, tener una guía, tener con quién, a quién acogernos, ¿verdad? Pero vemos en el santo evangelio del día de hoy que Jesús escucha los comentarios y todo lo que decían admirados de Él, los prodigios que Jesús hacía. Pero también Él dice, les dice a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y dice que ellos no lo entendían porque tenían el entendimiento cerrado. Todavía no se les revelaba, pues, lo que Jesucristo iba a pasar. Vemos aquí cómo las cosas a veces están muy bien. Estamos en alguna fiesta y todo parece alegría, todo parece bonito, pero pasa algo y se acaba la fiesta, ¿verdad? Se acaba aquello, un accidente, se cae un niño, no sé, pero algo pasa y entonces ya no es lo mismo. Esto les pasa a los apóstoles cuando Jesús les dice que va a morir. Quiere que estén con los pies sobre la tierra, que las cosas no van a seguir así como están, solamente en milagros y aplausos y todo. No, sino que las cosas van a cambiar. Y así nos puede pasar a nosotros también. Ahorita, en este momento, están pasando tantas cosas por naturales, los volcanes, los huracanes, temblores y tantas cosas que no entendemos. Se nos puede quitar las esperanzas, la alegría. Viene quizá hambre, destrucción, viene el caminar como estas personitas que dejan todo, dejaron su pueblo, dejaron su tierra natal para irse a emigrar a otros lugares. Y se acabó la belleza, se acabó la paz, se acabó lo que tenían allá. Ya tienen que caminar porque se terminó aquello que había. Y esto nos lleva a saber que Jesús nos habla, que Jesús nos llama, que Él nos espera con los brazos abiertos, pero con un corazón arrepentido, con un corazón donde lo podamos escuchar, con un corazón abierto para que Él pueda vivir en medio de nosotros. Que este amor maravilloso que Jesús nos tiene y que nos habla de muchas maneras, día a día podamos nosotros comprenderlo y no hacernos sordos, no pensar que la vida es solamente así como la estamos llevando. Todo nos puede cambiar en un parparear de ojos, hermanos. De un día para otro ya la vida nos cambió, ya no tenemos a un ser querido, ya no tenemos lo que más amábamos, ya pasaron cosas muy tristes, muy desagradables y todo nuestro mundo se nos vino abajo. que el amor que nosotros tenemos en Jesús, la fe que hemos obtenido por nuestro bautismo y por la gracia de Dios, que esa fe nos ayude a permanecer, a ser fuertes y a decir, Señor, hágase tu voluntad, porque si tú estás conmigo, ¿a quién le puedo tener miedo? a nadie. Todo lo que venga, todo lo que pase, tenemos que estar seguros que Dios, Jesucristo y María Santísima están ahí con nosotros. Que este amor maravilloso nos ayude a seguir adelante, queridos hermanos, hermanas, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Madre Santa, hoy que hemos aprendido un poquito más de ti, de tantas virtudes que tú tuviste y sigues teniendo, de que eres la llena de gracia, la que has encontrado favor de Dios, la elegida del Señor. La Madre de todos nosotros los cristianos. Queremos hoy acudir a ti, pidiéndote tu ayuda, para que Jesús nos dé la salvación. Tu corazón es más profundo que el mar, tu corazón está tan lleno de bondad, tu corazón tiene tanta ternura, tu corazón no tiene límites para amar, y en tus ojos se refleja la dulzura. En la tierra no hay nadie como tú, y mi corazón por ti perdió la cordura. Tu corazón de madre me ama, me ama, me ama, tu mirada de madre me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, tu inmaculado corazón me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, tu inmaculado corazón me ama, tu mirada de madre me ama madre tienes tanto amor por mí ayúdame a siempre refugiarme en ti ayúdame a nunca temer de amarte tanto porque entre más te ame a ti más se incrementará mi amor por tu hijo Jesús, por Dios porque tú jamás permitirás que yo te ame a ti más que a tu hijo así madre santísima dame libertad para amarte para amarte con plenitud y para amarte así como amo a Jesús tu rostro es más bello que la luna en tus ojos se refleja la dulzura en la tierra no hay nadie como tú y mi corazón por ti perdió la gordura tu corazón de madre me ama me ama me ama me ama tu mirada de madre me ama me ama me ama me ama me ama tu inmaculado corazón me ama 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 Amén